¿Por qué querés? Cualquier cosa. Había allá unos lugares para sentarse que vendían una especie de mezcla de carne, viste, con... con papa Miralos, eso creo que es oxalis, ¿sabes? Y no son papas. Me hiciste. Esos, larguitos. Avena con chile, cereales. ¿Toma qué? Mirá Guaribay. ¿Toma qué? ¿Toma qué? ¿Toma qué? Unos tomates. ¿Al mercado? Sí. Y la entradita estaba más adelante. Ese es el edificio que está allá, a la derecha. A la derecha, me parece. Ese edificio, ¿ves? Ahí. Esa es una entrada. Guarda. Guarda. Y la otra está allá. Es toda la manzana. ¿Por acá? Por acá. Por acá. Mira la negra. No. 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 Es de Locotan. Sí. Charm. No. 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 Es más cómodo. Si. Sí. El otro lugar era otro. Era donde estaban las camiserías. Sí. El otro lugar era otro. No. 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 Ah, acá está. Pero, si, está para todos. Sí, hay que ver si tienen desempanados. Sí, hay que ver si tienen un buen día. Bueno, ¿qué guste tomás, amigos? Cinco, cinco, buen día. Espejita de maní. Vamos a buscar el carpeño. Sí, carne. 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 Sí, carne.